El brasilero Cacá, quien será el invitado especial de Barcelona en la noche amarilla de este sábado, ya se encuentra en Guayaquil. Ayer fue presentado en rueda de prensa por la directiva Torera y recibió la camiseta número 93. Y como parte de sus actividades acá en Guayaquil, esta mañana Cacá compartió una charla y una mañana deportiva junto a chicos de Solca, las formativas de Barcelona y también de algunas fundaciones de la ciudad. Todas las veces que he tenido estas experiencias para mí son días especiales porque me da muchas ganas, motivación, entonces por eso que acepté hacer esta activación. En la tarde entrenará junto al primer plantel canario y así conocerá a quienes serán sus compañeros el día de mañana. La práctica será sin acceso a los medios de comunicación. Luego en la noche será la cena amarilla en uno de los salones del hotel en el que se encuentra hospedado. Ahí estarán presentes jugadores, cuerpo técnico, directivos y aquellos hinchas que hayan cancelado el valor de la cena junto al plantel canario y el invitado especial Cacá. Y finalmente mañana será la noche amarilla en la que Barcelona presentará el plantel 2018 y jugará un amistoso ante el Sport Boys de Perú, por supuesto con el brasilero Cacá vistiendo la camiseta del cuadro canario. Gracias a la presencia de Cacá, entre taquilla, venta de camisetas y demás, la dirigencia Torera espera superar el millón de dólares en ingresos. Hugo Quintana de 24 horas.